mis amigos estamos nuevamente aquí en la calle nos encontramos en un lugar bien épico aquí en la zona centro de madero a dos cuadras del centro de convenciones se llama la calle durango aquí encontrarás este épico lugar aquí vas a encontrar malteadas, nachos, hamburguesas de todo, para que les cuento más con un estilo acá de los vengadores avengers, marvel, todo lo que quieran encontrar aquí en Eres y Venus y síganme así es amigos estamos en este épico lugar ya saben se llama Héroes y Villanos se encuentra aquí en la zona centro de madero aparte de todo esto están bien preparados con tu casco de trooper aquí con tus manitas te desinfectas para poder entrar tus patitas muy bien y miren nada más entrando qué épico nos estamos encontrando en un lugar un mural con todo lo referente a marvel, disney a star wars y hasta los de mucha lucha como se llama rompiste el corazón de la pulga estaban mucha lucha y era nada más un flash bien chingón el tremendo Batman miren nada más también tienen esta colección aquí de figuras de cara de papa de diferentes héroes y de star wars de muchas figuras de muchos de muchos de muchos personajes que no nos confundan en las caricaturas en las series animadas y miren nada más una pistola de pirata qué más épico puedes encontrar en este lugar una pistola de pirata esto es muy chingón miren nada más este mural tremendo aquí tengo que tomar la foto bien épica para que la presuma con tu amigo con su tía chenches por ahí presúmenle que aquí estuviste en héroes y villanos pues no nos faltaba más vamos a entrarle a ver qué nos dicen nuestros amigos ah no no esperenme esperenme nada más aquí esto miren nada más qué épico una ala X una queen qué chingón se ve la verdad no había notado esta épica nave tú tampoco le entendiste nada tan chingona de star wars qué más miren nada más vénganse que esperan a jalarse de este épico lugar está muy chingón miren todo lo que se pueden encontrar miren una patita de de starry potter no sé cómo se llame las varitas mágicas y todo ese rollo todo eso un spider man que está de moda spider man miren nada más qué épico spider man con group iron man otro spider man pantera negra el deadpool el tremendo deadpool su baja y un trooper pues bueno amigos ya estamos ok ah miren nada más el tremendo marro de hall de heart menos tú estás pendejo ok hijo ok wey no pues vámonos mira el tremendo de Thor ahí está por ahí el Thor sin ojos como ven miren estos funcos también chingones bien épicos acá también tenemos a el tremendo carna es la locura de carna es ahorita que anda de moda miren ese épico escudo de Capitán América como va se lo quitaron a Steve Rogers yo creo que lo lo puedes usar acá para para atrapar unos maliantillos por ahí pues bueno mis amigos esto es parte del lugar bueno no 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 ok vamos a seguir por acá conociendo el lugar héroes y villanos miren nada más que cosas tan épicas se encuentran aquí que ovole un guantelete de Thanos se ve bien mamalón bien monstruoso como que se lo acaban de quitar a Thanos miren nada más que épico casco de Iron Man Iron Man wow lo agarro con cuidado estoy muy bueno se me vaya a caer que ovole vamos a ver el Wicho Royal Wicho Iron Man oh no queda todo bien chompón así es así es mis amigos un tremendo casco de Iron Man bien épico bien chingón creo que ya la caseteé por aquí Iron Man es cierto así es miren nada más que tenemos aquí wow estoy agarrando todo no me vayan a regañar Atman también bien épico el casco de mi amigo Atman un superhéroe de los chingones uno de mis favoritos él también es Atman se las hace el si me quieren como ven crees tú no hombre estoy bien chaparro pues aquí aquí puedes tomarte la foto con estos épicos cascos aquí en el si villano está muy chingón ya saben que esperan que esperan en venir cálense miren nada más un tremendo superman está bien chingón está bien perro voy a pasar aquí miren también tiene cosas si son para también de Star Wars aquí mis amigos también les gusta Star Wars miren con Maestro George yo soy tu padre bien chingón hay un Halo Ren general capitán Rex un BBX pues hay un Darth Vader pues está bien épico el lugar ya saben palense miren también detallitos para la novia para el novio para lo que quieran para el compañero también que anda muy de moda pues aquí lo pueden encontrar un detallito que se lo den o a su niño o a su niña miren también estas gorras épicas así lo vas a encontrar también Thermo creo que también si son souvenirs aquí de héroes y villanos también chingón mira checa este es tan épico de Spiderman que está bien chido la neta está bien fregón miren nada más nos parece bien quiero vivir ese hermoso sueño Don Pull vamos a no a mi amigo Deadpool vamos a hacer una maestra de estilo Deadpool que opinan ahí dejen en el comentario si les gustaría ver al Wicho Royale vestido de Deadpool o de otro personaje que quieran que me caracterice pues díganme tiran ahí el comentario de que si Wicho Royale aunque te veas bien panzón queremos verte de Deadpool pues si a mis amigos bueno ahorita nos vemos no 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 porque voy a cortar aquí miren me estaba apuntando Steve Royale el Capitán América como ven aquí está señalándote que te suscribas al canal de el Wicho Royale mi amigo Steve Royale te lo dice y nada más fíjense si me preguntan es el trasero de América que no nada más es el tema acá de Marvel miren nos encontramos aquí un épico muchachón de los más perros del anime el gran Goku ahorita vamos a preguntarle a mis amigos que rollo con este Goku que hace por aquí porque se coló este Goku no sabemos por qué está por aquí pues bueno mis amigos ya no les tiro más rollo vamos a platicar con nuestros amigos aquí de Eres y Villano a ver qué onda que hay que hay de nuevo que nos pueden contar pues bueno mis amigos ya saben disfruten este video y nos vemos al rato pues si mis amigos estamos con la mente maestra de este épico lugar no tiro mucho rollo porque dicen que tiro bastante rollo pues voy a dejar que mi amigo se presente amigo presentate aquí con nuestros amigos de YouTube si claro que si pero no que nada un saludo a todos que nos están viendo que bueno tenerte aquí de visita para que no tengas conocer el lugar mi nombre es Christian y bueno estamos aquí en Heroes and Villans un restaurante completamente temático como podrán darse cuenta el restaurante es un concepto en general la idea surgió a principios del 2016 casi bueno a finales del 2015 a principios del 2016 surgió como una idea basada en el deseo de brindar un espacio a las personas que gustan de este mundo de los superhéroes estamos hablando de cualquier tipo de héroe o de villano por eso el nombre del restaurante porque es un concepto que abarca todo no solamente nos encasillamos o nos centramos en un solo grupo de héroes o de villanos es algo que abarca mucho más tenemos cosas de Dragon Ball de Pokémon de Harry Potter y también de los héroes ya conocidos como los Vengadores o la Liga de la Justicia y bueno aquí pueden encontrar todo eso referencias desde el menú hasta obviamente la temática ya cuando entran aquí es como si fueran a otro mundo órale ok fíjate que lo que acabas de mencionar que no nada más aquí mis amigos se basan en los héroes de Marvel sino también como te lo mencionaste Pokémon está también de moda está resurgiendo con la nueva serie Goku me imagino que también abarca Naruto y todo eso que no discriminas a nadie que venga aquí a héroes y villanos para que si vos que venga un cosplay de Naruto es súper bienvenido porque luego la banda como que se friquea ¿verdad? no dice ah no son puros superhéroes y la cosa y pues no verdad o sea aquí héroes y villanos está abierto a igual a todo tipo de gusto de gusto ¿verdad? para comic anime etcétera todo ese tipo de cosas también lo mencionaste aquí para mis amigos que se enteren el menú ¿en qué consiste el menú? o sea ¿cuál es la el platillo fuerte que digan ah no manches este pero es referente a esta serie bueno el menú es la verdad muy variado muy extenso no solamente manejamos las hamburguesas y hot dogs también tenemos lo que son boneless pizzas individuales la famosa cerveza de mantequilla ah chingón chingón eso va temático con los boneless de la casa ese es el nombre genial y bueno uno de los platillos que más se venden que más salen de aquí son las chimichangas ah caray esa es en referencia de deck es hora de hacer las putas chimichangas que a deckle le gusta mucho al personaje ese alimento y las chimichangas lo que llevan son una base de lechuga tomate cebolla aguacate y crema son cuatro en la horde y van rellenas de frijoles y tres tipos de queso que es el amarillo el azarero y el fresco oale que chingón fíjate que ahorita que te das el tema de las chimichangas no sé no sé si sabes la verdadera historia de las chimichangas por ahí no 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 lo puedes ahí decir si realmente bueno la referencia viene directa de deckle porque a él como que le gusta ese platillo y suena cada rato de hecho en la película en los cómics también lo ha mencionado en diferentes ocasiones pero también maneja también platillos de Star Wars o algo así también para otro tipo de gente con el que te gusta bueno te pido la chimichanga pero pues sabes que soy un pan de de Han Solo no sé si tengas o algo así referente a Star Wars Star Wars manejábamos una hamburguesa solamente que fue por tiempo limitado pero algún día va a regresar porque así lo manejamos por temporadas algunos platillos pero también manejo no solamente de los héroes ya como conoces como de Marvel o de DC Comics también tengo platillos referentes a Dragon Ball por ejemplo la Saiyajin que ahorita está ah perro te la sacaste con eso chingón no mames que chingos esperan raza en venir aquí que neta que esperan hasta una hamburguesa de Saiyajin y se me va a poner el pelo bueno o no este es el Super Saiyajin ah ok pase dos oye que chingón fíjate como lo mencionas no se cierran un solo círculo de personajes o algo así está muy chingón tu de hecho si me permites comentarte la Saiyajin es una hamburguesa de pollo crunch lo que lleva es una derecha especial de mostaza y miel hechuga, tomate y cebolla y bueno la Saiyajin ahorita en especial está en una promoción que les regalamos ahí incluimos en el combo una figura coleccionable de Dragon Ball ahorita lo que está sonando mucho aquí entonces es lo que estamos manejando esta promoción que ha sido muy bien recibida por los fans que a ver raza jálense van a llevarse su épica figura de Dragon Ball a su casa coleccionable de mis amigos de héroes y villanos que esperan la neta que esperan yo estoy flipado como se diga está muy genial el lugar que bueno y aparte también cuéntales aquí a la banda que se animen a venir que tienen todas las medidas de seguridad para que no digan no entendí ni una chingada así te la pongo así te la pongo fácil bien preparado la verdad que estamos bien preparados para recibir a todos los clientes tenemos la medida de seguridad como ya lo pudiste ver desde la entrada con el cubrebocas siempre he puesto con el gel antibacterial tomando la temperatura infectando cada que se desocupa alguna mesa nosotros vamos y limpiamos y bueno aquí pueden existirse seguros y pasar un rato agradable viendo una buena peli disfrutando de un videojuego leyendo algún cómic y disfrutando de la temática como podrán ver los artículos de colección no solamente están ahí de decoración también lo pueden tomar para tomarse la foto del recuerdo aquí en el mural la cual subimos a nuestra página de facebook y ahí lo checan para que le den like a su propia foto y vean como se maneja todo ahora le estaba bien chido ahorita que también mencionaste a veces como dices que pueden venir a ver un videojuego o una peli tiene un decir tipo funciones o un evento o algo así para la raza que les gusta ver ese tipo de película y de hecho manejamos funciones especiales por ejemplo hemos tenido la de Avengers Endgame en su momento en su momento la tuvimos y vinieron aquí se llenó y estuvieron toda la gente muy emocionada disfrutando de la comida y pues viendo la película también Definity War y de las películas que ven saliendo las tenemos aquí para que vengan a disfrutarlas nosotros lo anunciamos en nuestras redes sociales y ahí lo pueden checar y anunciamos la hora y también agregamos lo que es una cortesía con palomitas recién hechas de hecho la máquina está por ahí vienen y disfrutan de la peli con sus palomitas y su comida no hay microondas palomitas hechas de una máquina de palomitas ay cabrón están profesional esto es todo pues ven chingón pues amigos no hay más palabras que decirles que se vengan aquí mi amigo los va a recibir con las manos abiertas el lugar está con las medidas de seguridad que necesitamos pues ven a venir a leer un buen libro a disfrutar una película un buen menú que lo que me está contando se oye bien épico y compresas accesibles aparte que más el bolsillo del huichillo royal si la va a hacer aquí en este lugar pues que bueno amigo que chingón que tu iniciativa en este local que no te quedaste clavado solamente en un en un solo género o en un solo concepto y que la gente venga a variar a disfrutar tus platillos como la saiyají como la de en su momento cuando este era de star wars cuando manejamos la crazy titan una hamburguesa de las más grandes que tenemos esa hace referencia al guantelete del infinito Thanos lo voy a gozar como no lo puedes imaginar eso es su nombre la referencia de la hamburguesa es que tiene la forma del guantelete o sea con una salchicha tortelera forma lo que es el guantelete acompañada de papas en gajo y 200 gramos de carne no manches no manches amigos mejor que comer en una parrillada ahora si que por el algor a todos su buen trozo de carne que emoción que emoción que emoción que se lo venga la guía a empacar en el buen sentido en el buen sentido el amigo me está defendiendo para que no no me resale y me digan ahí que hay ahí en los comentarios pues que esperan igual a probar esa hamburguesa también fíjate que me han contado que también a veces o no sé si va por tiempo limitado que manejas la amendada o no sé si sin alguna leche azul o como se dice la leche de la masa la leche de la de Star Wars si esa la manejamos por tiempo limitado de hecho la última vez que la tuvimos fue en el día de Star Wars la tuvimos aquí en venta y también la tuvimos obsequiando a los ganadores de un concurso que realizamos por ahí y bueno es una leche con receta secreta ahora le quede chingón ahora eso si no se hizo la receta secreta de aquí voy a venirla a probar a ver si villanos bueno amigo también tienen por ahí como te puedo decir el ya se me fue un poquito el Royal estás bien de todo lo lo épico que vendes aquí pon tú si si un chavo o alguien quiere venir a festejar su evento se puede también por supuesto hemos tenido aquí festejos de cumpleaños incluso cuando han hecho su primera comunión han venido aquí a comer ya después de todas las amores de la iglesia vienen aquí a comer y también baby shower hemos tenido también solamente nos tienen que avisar con anticipación y nosotros aquí pues le brindamos el espacio para que vengan y pasen el rato agradable festejo con desconocidos realmente si nos ayuden con anticipación y nos piden los platillos que vayan a querer nosotros les armamos un combo ya con refresco refil y con la bebida con la bebida rellenable también entonces ustedes escogen el platillo lo arman para que pasen y bueno y eso tiene un costo extra o ya nada más comprando los platillos ya de hecho algo muy importante que quiero decir es que no rentamos el restaurante como tal es con el consumo o sea ustedes piden las promociones si quieren que las sumamos un platillo o ustedes eligen lo que gusten o simplemente ven al menú lo checan y pueden festejar aquí solamente con el consumo no es un costo extra por evento o algo ahora le gusta que chingón la verdad el lugar está bien chingón para un tipo de evento de un chavillo o un ñor como yo que nos gusta ese estilo de cómics y todo ese rollo de hecho también hemos tenido aquí realizar un torneo una vez de Pokémon en el Nintendo ahora le gusta terminaron aquí se reunieron y realizaron el mini torneo ellos ellos se encargaron de todo trajeron premios nosotros le brindamos el espacio y bueno ya como lo mencioné con el consumo ellos ocuparon el lugar aquí y también han venido disfrazados son bien recibidos de aquí con sus cosplays son recibidos de aquí pueden pasar el rato han estado también afuera ahí bailando y todo aquí vienen a pasar el rato agradable sin pena sin temor a ser criticados son bien recibidos eso fíjate que está muy bien ahorita que he andado así de vamos por la zona los conceptos y que la gente ya está saliendo de sus casas otra vez y disfrazados caracterizados de su personaje favorito que no tengan miedo a que sea criticado y todo ese rollo pues está muy padre que tú les brindes este espacio a ese tipo de gente que es fan que le gusta este rollo del cómic y toda esa onda que bueno te felicito por esa iniciativa que han tomado y cuánto tiempo tiene ya funcionando Aires y Villanos bueno a inicio en el 2016 ya son 5 años 5 años desde el 2016 que estamos aquí la verdad que no ha sido fácil hemos ido aprendiendo en el camino en el proceso y bueno hemos ido mejorando para brindarle a los clientes un mejor servicio y también no solamente en cuanto a los alimentos sino en general y creo que hemos ido bien recibidos por las personas tenemos nuestros clientes que vienen aquí y disfrutan son los que nos siguen a todas partes y es realmente increíble la aceptación de las personas del concepto porque fue bueno en aquel entonces fue algo nuevo casi no había algo así eso sí fíjate que estaba así como que ahorita analizando todo el rollo creo que si me atrevo a decir creo que fueron el primero que se atrevió casi a soltar este mundo de este multiverso de como se maneja ahorita del cómic fue ya mucho antes del anime porque ahorita muchos muchos locales ya son muchos del anime pero no o sea ustedes abrieron casi el mercado aquí en la zona sur del Tamaulipo es más o menos aquí en Madero ustedes abrieron ese tipo de mercado si lo recuerdo bien ustedes fueron casi los primeros con esa iniciativa que tenían en el 2016 porque no había lugares así donde las personas pudieran ir disfrazadas o con una temática parecida por eso nos animamos a brindar ese espacio porque nosotros también nos gusta todo esto nos encanta y no había y no había un lugar donde pudiera disfrutar entonces dijimos bueno pues si no hay un lugar hay que crear no que chingón la verdad te la rifaste a ver a ver a ver ese lugar bueno a ver amigo a ver así cuál es tu ero favorito depende de cuál de qué margen bueno hablamos de Marvel cuál es tu personaje favorito de Marvel de Marvel sería Spider-Man Spider-Man a ver por qué es Spider-Man bueno porque su historia la verdad es que siempre me ha interesado mucho y bueno los villanos también son muy emblemáticos si la verdad si a Misterio a Venom la verdad si eso si tiene razón uno habla de superhéroes luego luego se le va Spider-Man lo recuerdo bueno y hablando de ese tema qué opinas del trailer de Spider-Man qué te pareció qué rollo tu buen vecino el hombre araña la vez que dejaron muchas preguntas poca respuesta la verdad este hubo muy interesante porque abren lo que es el multiverso dan como pistas de los villanos de otras películas de Spider-Man como pasada y la verdad si dejaron con el high muy en alto para ver la peli me cae que si como que dejaron que esa película como ustedes la van a dejar en el tiene que romper todas las expectativas de GPM todo lo que ahora si romper la Mauser a todo lo de Marvel porque ya es el multiverso y tu crees que si salga los demás de Spider-Man o no o nos van a salir con otra cosa de challenge por ahí dicen que a lo mejor ya te sacan del mismo de Tom Holland pero no creo la verdad yo creo que si van a salir los Spider-Man para para como dice romperla la venta que si si sale la van a romper gacha y que villano serías villano pues bueno a mi me gustaría por ejemplo tener el buen teletel infinito lo voy a acosar pero no lo quieres todo carnal no lo quieres todo carnal hacer el gran Thanos o no 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 si está está cabrón imagínate yo iba a decir que quería hacer no sé Deadpool pero Deadpool no es que mamada no no está bien que bueno carnal te felicito por el lugar pues por aquí vamos a ver que nos recomiendas para para degustar ahorita que nos puedes recomendar la chimichanga como ya se los mencioné muy muy la verdad muy rico sencillo pero rico la verdad se disfruta muy bien se vende muy bien de hecho lo tuvimos hace poco en un evento porque también hacemos los pedidos para caravana ahora que pienso menciona lo que que también pueden hacer tienes pedido para llevar o algo así si por supuesto a domicilio también se pueden comunicar con nosotros porque lo hagan a domicilio ya sea con un costo extra porque lo hacemos por medio de otro servicio por eso se agrega un costo dependiendo de la ubicación o sea Tampico Madre o Altamira varía el precio pero si tenemos servicio a domicilio o el pick and go o sea lo piden y pasan a recogerlo aquí y también como lo mencioné para caravana eso si nos tienen que avisar con anticipación para nosotros ir preparando como todos los alimentos también me permites comentarte tenemos eventos diferentes eventos dependiendo las festividades como podrán ahorita traigo la playera con el logo de Halloween ese es ahorita el logo que tenemos también ahí en las páginas en las redes sociales a partir del 15 de octubre vamos a tener lo que son platillos terroríficos genial ahí lo vamos a estar publicando en las redes sociales para que vengan a disfrutarlo también y el 31 de octubre que es domingo vamos a tener lo que es la Halloween Party vamos a tener mesa de postre y al concurso de disfraces para que vengan y disfruten disfrazados de aquí y pasen un rato pues aquí también pues tira tus redes sociales para que la gente también cheque ese gran evento la verdad yo soy bien fan del Halloween a mi me encanta el Halloween todo el género de monstruos no sé si si me aceptas la invitación ya me colé ya me colé a ver venir y tirar aquí ahora si como dicen por ahí en el barrio pues tirar chapo con la raza y grabarlos y a ver que rollo no sé si me permitan aquí venir a grabar otra vez este gran evento los pingón pues ya saben amigos ya están pendientes ya quedamos todavía va a haber continuación de esto no se lo pierdan se tienen que suscribir y suscribirse a la página de RC Villanos a darle like de hecho aquí estamos por si hubieran ya que nada más las redes sociales el Instagram y el Facebook Heroes and Villans Madero y el Facebook Heroes and Villans Sam ahí subimos las promociones las fotos que vienen y se toman aquí y todos los eventos nuevos que vamos a tener para que estén checando ahí las redes estén pendientes porque en este mes de octubre pues como ya lo mencioné vienen muchas cosas ahora sí que terroríficas y divertidas para que las personas vengan y pasen un rato aquí agradable con nosotros pues qué bueno que también se preocupen por ese estilo de 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 contenido ya no te ando con la palabra y dale con eso de festividades que agarren ese tipo de festividades para para abarcar todo para darle espacio a toda la gente porque me supongo que hay gente a veces que no le laten los superhéroes o loco o algo así pero como digo le laten los monstruos le laten las fiestas de Halloween y pues se jalan para acá por supuesto sí para que vengan a disfrutar como lo dije son bien recibidos de todos los gustos por eso también tratamos de incluir lo que son las festividades para que se combinen con esto con este mundo del anime de los comics de la película lo combinamos para que vengan y disfruten las personas ahora sí que sin amor pues eso sí te la estoy creyendo de que si eres Thanos entonces haciendo tu multiverso bien chingón la verdad mi cabeza estaba volando de todo lo genial que es tu lugar está muy perro está bien chingón si eres Thanos mi respeto tú si eres Thanos estás manejando las gemas del infinito que se va a hacer que ese parte que tienes por allá está funcionando muy bien que bueno te felicito la neta está muy chingón pues vamos a probar las chimichangas como dice aquí mi amigo las de Deadpool ya saben ahí ah bueno voy a tirar un saludo ahí al mi amigo el blando y al ojo Nery que andamos hablando fíjate de eso de las chimichangas y fíjate que como es el destino me encontré un lugar donde ven las chimichangas perrillos me voy a comer unas chimichangas en honor a ustedes también quiero dar un saludo aquí al bebé Alex que me está ayudando aquí con la cámara el huevón de Martincillo se quedó rascándose la panza no pudo venir pero el bebé Alex siganlo en sus redes sociales hace perros de streaming ahí videojuegos ahí lo voy a dejar como queda en la descripción todos los enlaces de héroes y villanos del bebé Alex para que no se pierdan los próximos videos y la continuación ya quedamos el 31 en el evento de Halloween aquí vamos a andar tirando acá desmancer con la banda vestida acá disfrazada a ver si me vengo de un pinche pinche royal zombie bueno pues ya para esto carnal pero bueno pues ya no perdimos más el tiempo aquí vamos a comer esas tremendas chimichangas y ya saben vengan a héroes y villanos también tres hermosos de aquí para que vengan y se den una vuelta y disfruten de lo que es una épica comida con nosotros ya saben nos vemos ahorita al ratito pues así es aquí nos acaban de traer estos épicos alimentos aquí mis amigos de héroes y villanos esta rica naranjada esta rica bebida que ahorita nos van a decir cuál es su nombre estos sabrosos aderezos estamos aquí otra vez con nuestro amigo a ver amigo explícanos cómo se llama este platillo y qué es lo que esta es la Captain Burger es una hamburguesa de res con aros de cebolla como podrán ver esta es una aros de cebolla y un nubes de polvo en forma de estrella haciendo referencia al escudo del capitán lleva lo que es salsa barbecue y la lechuga y el queso monchero acompañada de papas y aquí tenemos lo que es la Titan Grape Soda que es refresco de uva en un tarro de un litro se ve bien épico se ve bien chido acá tenemos las chimichangas oh, las hermosas chimichangas son, como ya lo dije cuatro en la orden llevan lo que es una cama de cebolla lechuga tomate crema y como lo mencioné van rellenos de frijoles y tres tipos de queso aquí está la orden y de este lado tenemos lo que es la ananacada es rellenable lo pueden rellenar dos veces es mineralizada genial, genial y de este lado tenemos el postre que es el Chocoplash no manches bien energético oye, vas a salir bien loco de aquí sabes corriendo y aquí tenemos lo que son los aderezos este es el de Chipotle dulce este es el de Chipotle el de Habanero el de Jalapeño y el de Cacahuate y bueno la mostracia en el café ole, genial se ven bien chingones bien épicos pues los vamos a probar carnal vamos a a degustar las chimichangas y la hamburguesa y pues ahorita te vemos te vemos te vemos aquí al ratito para que te vemos un pederito ahorita vemos ahí entonces hasta carnal adelante y buen provecho gracias pues así es mis amigos se la han rifado mis amigos de héroes y villanos como vieron ahorita en la explicación de mi amigo miren se pasa esta agua a la boca carnales vamos a probar las tremendas chimichangas tan sonadas en lo que es deadpool y en la en la serie aquí o conocidas aquí como en el barrio que son las chimichangas pues vamos a probarlas la neta nunca las había probado hoy va a ser a caray bueno las chimichangas vamos a probarlas a ver que tal están de épicas no manches amigos nos la está curando acá el bebé Ale la verdad están bien chingonas no las había probado la neta están bien épicas las chimichangas vénganse aquí a probarlas aquí a héroes y villanos que es la calle Durango a dos cuadras del centro de convenciones en el centro de madero hacia abajo hacia la vía pueden venir aquí van a encontrar este épico lugar donde tienen las chimichangas que esperan las tremendas chimichangas que tanto dice deadpool el queso papá el queso papá se derrete en tu boca no en tu mano está bien chingón miren también esta hasta se hizo agua la canoa aquí al bebé Alex miren nada más que épica hamburguesa la verdad se ve bien mamalona voy a no sé si partir a la mitad porque si tengo una bocota pero si no me va a entrar ay cabrón no me va a entrar muy bien esta super hamburguesa la voy a partir si la voy a partir porque con un tenedor me la voy a rifar me la voy a rifar ya saben que estoy bien rifado ay papá quieren que la muerda así que dice la raza la muerdo no la muerdo bueno aquí me voy a poner se la voy a morder al bebé Alex se la voy a morder al vato ahora si está bien mamalona no manches esta chingón no te burles cabrón no no manches esta bien épica la verdad vengan a probarla se ve bien chingona no no me va a entrar no me va a entrar esta bien miren no caben mis gordas manos no caben miren tan épica hamburguesota no manches no 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 me va a entrar no me va a entrar voy a abrir la pinche bocototototota bueno ahí va me la voy a rifar se la está cubriendo acá mi amigo mira chécalo y nada más se la está curando no se le ve el cubrebocas pero bueno me la voy a rebar nada más se la está curando a ver como como me la voy a meter ay cabrón ay cabrón ay cabrón ahí voy ahí voy carnales ahí voy esta historia continuará no es cierto no es cierto nos la vamos a rifar ahorita hey suscríbanse ya saben al canal que esperan carnalillos por ahí bueno es que no puedo acomodarme hoy voy una dos hombre enfócame carnal enfócame no tiene madres fucking madres la carne está con madre el sabor la salsa barbecue no manches se siente en la boca se siente chingón neta we no mames en serio vengan a probarla ahorita quiero que la pruebes cabrón que me la pruebes la hamburguesa ya querías otro pinche goloso no no cálmense la neta la carne no tiene madre los nuggets están chingones eh mi amigo este es un arito de cebolla verdad vamos a probar el arito de cebolla yo soy fan de la cebolla no me apesta el lo si quieres pero soy fan de la cebolla me gusta vamos a probarla yo estoy haciendo mi desmadre no mames no mames está chingón ya me vine acá al piso yo bien bien barra me voy a decir acá a mi camarada que a quien fucking metí aquí al local a este bago está chingón a los aritos de cebolla también venden aros de cebolla aparte no ok está chingón está chingón me lo voy a poner por acá voy a probar el 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 nugget de la estrella de ya le desmadré a capitán américa la super hamburguesota mames está chida la neta está chingón vamos a probar el nugget mames me cae si sabe a pollo este nugget si está épico pueden traer a sus a sus niños que les encantan los nuggets nuggets también también hay órdenes de nuggets ya saben que luego los morros que no quiero comer o sea los nuggets están chingones miren nada más si es pollito pollito chicken gallina no sé como se diga en inglés está bien chida no es una más que la más grande porque no no te han sabido toda la bocota esta que está bien chido vamos a sentarnos acá la naranjada como es que se llama carnal pues la naranjada desminalizada vamos a probarla también se ve bien mamalona este buen detalle del ajo de naranja se ve chido se ve genial pues si si es desminalizada carnal venganse yo soy fan de las aguas así desminalizadas se siente se siente la pulpa se siente se siente la frescura de la fruta está bien chida en serio se la saca vamos a probarla como se llamaba la tri ay que puñetas la titan 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 lo que dijo mi amigo está bien chida se ve a la 6 mamalona se ve mamalona vamos a voy a voy a tener que hacer esto carnal creo que tenía un popote ya el otro no ya se cayó acá está acá está gracias vamos a meterle dos vamos a una pajilla como dicen ahí en las pistas de blue no mames no no se siente refrescante no se siente neta que está bien perra está chida neta que aquí voy a salir hasta volando carnal voy a salir volando con superpoderes no si está bien chida está refrescante la titan green soda está bien chida si se la recomiendo me cae vale la pena venir a comerse estas delicias miren nada más tan épica está la la bebida de los titan green soda la naranjada también se ve bien épica está bien chingona pues miren nada más estas delicias no 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 con esto si voy a volar nada más que ya saben que estoy bien wey se me olvidan siempre los nombres como se llama el postre chocoflash no si voy a salir de aquí corriendo como loco voy a seguir volando agárrate vieja que voy a llegar a la casa bien pinche loco con chingo de superpoderes agárrate mamá porque hoy cena pancho bueno vamos a probarlo neta soy bien fan también de los postres por eso estoy bien gordo pero bueno estoy bien fan de los postres mi esposa se va a enojar porque me voy a comer esta delicia miren nada más no no si voy a voy a partir voy a ser prudente voy a ser prudente voy a comer como un caballero checa esto bebé Alex checa esto nada más no manches está este chido fíjense que me 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 transformó en nada y loca no 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 me trasladó a los tiempos de mi abuelita cuando mi abuelita hacía esos deliciosos pastelitos o sea deliciosos sí sí la verdad sí me me llenó de mucha felicidad de alegría recordar ese sabor que que nuestra abuelita o nuestra madre nos hacía así como el postrecito nota que tiene ese sabor casero la verdad casero es la palabra casero vengan a a probar aquí a héroes y villanos en el neta oh miren nada más el chocolatito sí aquí voy a salir volando vieja agárrate ponle clavos al ropero porque me voy a dar como mil saltos del tigre nada más no 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 batía abuelita hasta allá me recordé de ti no no muy bien no genial se la han rifado nuestros amigos de héroes y villanos qué más qué más puedo decirles la verdad estoy bien encantado de todas esas delicias que nuestros amigos nos han traído a degustar y encantado con el lugar como les mostré en el video como ahorita les voy a mostrar está bien cómodo bien épico aire acondicionado no batallas si bien es disfrazado mira sin sudar sin bronca sin pecs puedes traer tu equipo tu cosplay o tu traje tu armadura si eres un caballero del zodiac aquí también no vas a sudar tus cositas van a estar frescas vénganse para acá a héroes y villanos pues bueno mis amigos ahorita nos vemos vamos a hablar con nuestro amigo un rato más y pues ya saben disfrútenlo pues si mis amigos seguimos aquí héroes y villanos la verdad el menú que los mostró acá nuestro amigo está bien fregón bien chingón la neta que esperan en venir te lo digo de corazón están bien deliciosos todo lo que lo que hemos probado hay cabrón nada me viene acá pero bueno vénganse para acá a probar estas delicias que aquí nuestros amigos de héroes y villanos tienen para ustedes pues así amigo creo que se me hace que si te voy a estar creyendo que realmente tú tienes las gemas del infinito por supuesto que si mira aquí están pero checa checa esto adiós señor está chau 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 chau